Hola mi gente, les agradezco por favor compartir este video para que todos nos ayudemos y estemos pendientes. Recuerden que Alexander Granco está en Colombia, por ahí está saliendo un agente del equipo de William Sánchez de la Operación Continente Americano 2020, que es un sapo infiltrado, hace más de cuatro años lo denuncié yo en Norbey y ahora está utilizando a una tal capitana de corbeta llamada Eliana Manía y otra gente ahí que un grupo están haciendo el llamado Airy Print. Ya por supuesto el equipo de Airy Print está al tanto de todo esto, ellos no van a trabajar con ningún venezolano, él tiene su propio equipo, pero ellos se quieren infiltrar como en otras operaciones a las cuales han vendido y entregado a militares, policías y civiles venezolanos. Hemos estado trabajando desde ayer y hoy todo para que le quitemos la careta a esta gente que le están dando tarimas, entrevistas, haciendo ver que ellos van a liberar a Venezuela. Falso, es para entregar. Esta gente trabaja con Diosdado Cabello. William Sánchez está aquí en España, lo hemos denunciado, las autoridades lo saben igual. Esta señora está en Colombia, ella dice en algún lugar del mundo está en Colombia, donde está Alexander Granco. Y hay que tener mucho cuidado porque cada vez que hay unos movimientos que se dirigen en dirección a la libertad de Venezuela, ellos hacen diferentes grupos y tratan de inmiscuirse, de infiltrarse. No, nosotros estamos en la lucha también y se inventan cada cuento. Ahora salieron con un nombre nuevo, pero ella está relacionada a William Sánchez, que lo hemos denunciado siempre. Y quiero que compartan este video justamente por eso. Esa es la tipa, la capitana esa, supuestamente que no es capitana. Justamente hoy y ayer yo hablando de todo esto, Sebastián Navarraez también hizo un programa especial sobre eso, donde le quitan la máscara a todos ellos, porque hay que cuidarnos unos con otros. Ahora se le quieren meter a Eric Pring, porque ellos creen que Eric Pring es cogido a lazo o es idiota. Por supuesto, tenemos que estar pendientes de todo esto y no caer en las trampas. Así han caído muchísima gente en Colombia, en Perú, en Estados Unidos y aquí en España. Ese tipo, William Sánchez, ha entregado a muchísima gente y esta gente trabaja con William Sánchez. Y un tal general que nadie conoce. Hemos investigado, averiguado por todos lados. Nada. Y esta señora la están utilizando también para eso. Les agradezco compartir el video. Esta es la señora Eliana Manía. Tenemos que cuidarnos porque muchas de las operaciones que genuinamente se han querido hacer para Venezuela se han caído justamente por gente como esta que se infiltran, se hacen pasar porque están en la lucha y lamentablemente cae mucha gente con esto. Así que estemos pendientes. Lo de Eric Pring, ya casi Venezuela, es verdad. Pero esta gente quiere tratar de infiltrarlo, cosas que no van a poder ni lograr porque él está al tanto. Además, en esas operaciones tácticas no articulan venezolanos, para que sepan. Lo otro es administrativo, de redes, de medios, de difusión. Los venezolanos que participan de repente con ya casi Venezuela. Pero operacionalmente, tácticamente, nadie, ningún venezolano trabaja con Eric Pring, para que sepan. Así que, compartan el video, por favor. Vamos a cuidarnos y a quitarles las máscaras. Ahora resulta que surgió una supuesta capitán de corbeta, Eliana Manía, con el cuento de una junta patriótica libertadora, Raúl Isaias Baduel, que ella dice que está al mando de un vicealmirante, Leonel Vela. Ahora, ¿por qué traigo a colación el tema? Bueno, porque hay miles de personas ansiosas por toda esta situación de que esta junta patriótica y de que otros grupos que se sumen de los llamados grupos de resistencia. Bueno, pues, el caso es que yo me he dedicado a preguntarle de que estas personas aparecieron en la escena pública. ¿Quién es la capitán de corbeta, Eliana Manía? Bueno, la respuesta más concreta al respecto. Comando de mar por Venezuela, capitán de corbeta, Eliana Manía, oficial activa, miembro de la Fuerza Armada Nacional, vocera principal de la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe, Raúl Isaias Baduel, al mando del vicealmirante, Leonel Vela. Hago el siguiente comunicado, Caracas, 21 de septiembre de 2024, pueblo de Venezuela. Ya se estableció una alianza estratégica entre la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe, Raúl Isaias Baduel, al mando del vicealmirante, Leonel Vela, experto en operaciones especiales, inteligencia y contrainteligencia militar, y el ejército libertador, Simón Bolívar, al mando del general Juan Romero, experto en política exterior y seguridad y defensa de la nación. La respuesta más concreta al respecto es que no es capitán de corbeta, que está retirada, que no es activa, como ella dice, que fue o llegó a ser teniente de fragata, y que sencillamente está fuera de la Fuerza Armada y que por lo tanto lo que está vendiendo como cierto no lo es. Y en cuanto al vicealmirante, Leonel Vela, pues mire que bastante he preguntado, pero bastante. ¿Quién es él? ¿De dónde sale? Bueno, realmente ninguno de los oficiales, vicealmirantes, almirantes, contralmirantes, es decir, en toda esa gama de la Armada, sabe quién es este personaje, no lo conocen, no aparece identificado en ninguna promoción. Del mismo modo, ya se conformó el Estado Mayor Conjunto. A su vez, seguimos haciendo el llamado a los demás grupos de resistencia. Plan Z, OCA 2020, 12 de febrero, Simón Obis y su movimiento Ya Casi Venezuela. Grupo Blackwater, señor Eric Prince. Le hago un llamado para formar parte de la Operación Libertad. Necesitamos, con carácter de urgencia, planificar la estrategia militar desde el punto de vista tecnológico para la liberación de Venezuela. Supuestos militares, tanto la capitana esa de corbeta, Eliana Mania, como ella se identifica, que ya les dije que la información que tengo es que es teniente, que fue teniente de Fragata. Y del albiceamirante Leonel Vela no hay rastro alguno. Pero es que también aparece un general, el supuesto jefe del Ejército Libertador, porque es que son dos organizaciones que supuestamente están aliadas. Y este fulano general se llama Juan Romero. Bueno, también me dediqué a buscar al Juan Romero. Y al único general Juan Romero por allí que aparece es uno bien, bien sumiso a la revolución chavista. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque es que este fulano general, Juan Romero. La guerra ya comenzó, aunque ustedes no lo crean, ya comenzó. Bueno, ¿ustedes ya empezaron a hacer entrenamientos dentro y fuera de Venezuela? Afirmativo. Y aquel que nunca haya tenido entrenamiento militar también será bienvenido. Esa persona está siendo capacitada, entrenada de acuerdo a su perfil o habilidades y capacidades para desempeñarse dentro de la organización. Bueno, o sea que cualquier persona, incluso civil, se puede comunicar con ustedes. ¿Cómo hace alguien para comunicarse con ustedes? Por el medio de la Junta Patriótica Libertadora. Diga que tiene 400 hombres en la selva de Venezuela. Bueno, mire, eso es una cosa absurda. Hay que dejar de agarrarse de esos clavos calientes y de creer en esos cuentos porque precisamente eso hacen algunos, digamos que algunos militares por mitomanía, pero otros enviados por el régimen venezolano. Mire, nunca perdamos, nunca perdamos de vista lo que ha sido un éxito para que se mantenga la revolución cubana. Es el engaño, es la mentira, es infiltrar, es montar operaciones, es falsear. Hasta ahora, amigos míos, el pueblo venezolano ha dado una demostración. Ahora está en su primera fase, la silenciosa. Vamos a la segunda fase, el enfrentamiento. Que están próximos a ser los militares. El día de hoy nos acompaña una persona que es conocida como la Capitán Rebelde. Ella es la vocera autorizada. Oigan, pónganle mucha atención. Ella es la vocera autorizada en el mundo del Ejército Libertador. Me ha permitido dar su nombre. Ella es la Capitán de Corbeta, Eliana Manía. Ella es una oficial de la Armada Nacional de Venezuela, que se encuentra escondida, se encuentra en X parte del mundo. Pero nos va a dar unas declaraciones delicadas, delicadas, delicadas. Eliana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Muchísimas gracias, Germán. No, primero a ti por esa valentía de mostrar la cara y autorizarme a mostrar tu nombre. Bueno, bienvenida al Canal de la Verdad. Y quiero, para empezar, qué es lo que... Les repito, guarden alimentos, medicina, agua potable y todos los recursos que ustedes consideren necesarios para sustentarse por varios meses. Entonces, la verdad es que es una locura lo que la Capitán de Corbeta, que ya les dije que era teniente de fragata, Eliana, ha venido haciendo. Y de paso recibiendo bastante propaganda de un individuo colombiano que es youtuber, que además es el que se dedica a vender todo este humo de la supuesta operación de la Junta Patriótica y al general, al fulano General Romero y al otro. Pero mire, nadie, ningún manual de guerra realmente especifica que operaciones de este tipo se hagan a través de redes sociales o se haga a través de YouTube o se haga a través del... ¿Qué te diste a esta entrevista? Para dar credibilidad al pueblo de Venezuela de que estamos en la misma lucha. Estamos por la lucha, por la libertad de Venezuela, para devolverle la democracia al pueblo de Venezuela. Bueno, hace pocos días vino a este canal en una entrevista que se hizo viral en toda Latinoamérica con más de 6 millones de visualizaciones en las diferentes cuentas. 6 millones es algo increíble. El general Juan Romero, quien es el comandante del Ejército Libertador venezolano. ¿Tú también eres del mismo Ejército Libertador? Afirmativo. Bueno, ¿qué es el Ejército Libertador venezolano para los que no han visto las entrevistas del general Romero? Fin de comunicado. Fin de comunicado. Vicealmirante, Leonel Vela. Comandante de la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe, Raúl Isaías Baduel. Capitán de corbeta, Eliana Manny. Vocera principal de la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe, Raúl Isaías Baduel. Venezuela Libre. Venezuela Libre. Somos Baduel. Somos los hijos de Baduel. Dios bendiga a Venezuela. Hola mi gente, les agradezco por favor compartir este video para que todos nos ayudemos y estemos pendientes. Recuerden que Alexander Granco está en Colombia. Por ahí está saliendo un agente del equipo de William Sánchez de la Operación Continente Americano 2020, que es un sapo infiltrado. Hace más de cuatro años lo denuncié Joey Norbey. Y ahora está utilizando a una tal capitana de corbeta llamada Eliana Manía y otra gente ahí que un grupo están haciendo el llamado Airy Print. Ya por supuesto el equipo de Airy Print está al tanto de todo esto. Ellos no van a trabajar con ningún venezolano. Él tiene su propio equipo, pero ellos se quieren infiltrar como en otras operaciones a las cuales han vendido y entregado a militares, policías y civiles venezolanos. Hemos estado trabajando desde ayer y hoy todo para que le quitemos la careta a esta gente que le están dando tarimas, entrevistas, haciendo ver que ellos van a liberar a Venezuela. Falso, es para entregar. Esta gente trabaja con Diosdado Cabello. William Sánchez está aquí en España, lo hemos denunciado, las autoridades lo saben. Igual esta señora está en Colombia. Ella dice que en algún lugar del mundo está en Colombia, donde está Alexander Granco. Y hay que tener mucho cuidado porque cada vez que hay unos movimientos que se dirigen en dirección a la libertad de Venezuela, ellos hacen diferentes grupos y tratan de inmiscuirse, de infiltrarse. No, nosotros estamos en la lucha también y se inventan cada cuento. Ahora salieron con un nombre nuevo, pero ella está relacionada a William Sánchez, que lo hemos denunciado siempre. Y quiero que compartan este video justamente por eso. Esa es la tipa, la capitana esa, supuestamente que no es capitana. Justamente hoy y ayer yo hablando de todo esto, Sebastián Navarraez también hizo un programa especial sobre eso, donde le quitan la máscara a todos ellos, porque hay que cuidarnos unos con otros. Ahora se le quieren meter a Eric Pring porque ellos creen que Eric Pring es cogió a lazo o es idiota. Por supuesto, tenemos que estar pendiente de todo esto y no caer en las trampas. Así han caído muchísima gente en Colombia, en Perú, en Estados Unidos y aquí en España. Ese tipo, William Sánchez, ha entregado a muchísima gente y esta gente trabaja con William Sánchez y un tal general que nadie conoce. Hemos investigado, averiguado por todos lados, nada. Y esta señora la están utilizando también para eso. Les agradezco compartir el video. Esta es la señora Eliana Manía. Tenemos que cuidarnos porque muchas de las operaciones que genuinamente se han querido hacer para Venezuela se han caído justamente por gente como esta que se infiltran, se hacen pasar porque están en la lucha y lamentablemente cae mucha gente con esto. Así que estemos pendientes. Lo de Eric Pring, ya casi Venezuela, es verdad. Pero esta gente quiere tratar de infiltrarlo, cosas que no van a poder ni lograr porque él está al tanto. Además, en esas operaciones tácticas no articulan venezolanos, para que sepan. Lo otro es administrativo, de redes, de medios, de difusión. Los venezolanos que participan de repente con ya casi Venezuela. Pero operacionalmente, tácticamente, nadie, ningún venezolano trabaja con Eric Pring, para que sepan. Así que compartan el video, por favor. Vamos a cuidarnos y a quitarles las máscaras.